Este hotel, ubicado a solo 100 metros del río Amazonas, ofrece una piscina y pasarelas elevadas a través de la selva amazónica. También organiza excursiones gratis en bicicleta a la pintoresca Tabatinga. El Hotel de Camerón de Calodje Tikuna presenta una decoración de estilo selvático con madera rústica y techo de paja en las zonas comunes. Se pueden reservar excursiones a la isla de Micos o a Leticia y visitas para escuchar al chamán. Las habitaciones del de Camerón Tikuna están decoradas con un elegante estilo regional y cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, frigorífico, zona de estar y baño con artículos de aseo. Hay cajas fuertes disponibles por un suplemento. El restaurante Lotto sirve un desayuno buffet completo con frutas tropicales y elabora platos típicos peruanos. El hotel puede organizar un servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo, situado a 5 minutos en coche. Además, hay un aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.